Matías Santolín, felicitaciones, segundo en esta clasificación, un buen trabajo que lo fuiste refrendando también en los entrenamientos y en la segunda tanda también. Sí, el auto realmente está funcionando bien, sabemos que acá es muy difícil, el circuito se apretan todos, han girado prácticamente todos en este autódromo ya varias veces, así que bueno, estamos segundos, estamos contentos y bueno, tratando de dejar todo en condiciones para mañana. ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el Clio a lo largo de todo este viernes? No, el auto está funcionando bien, está siendo bastante regular, tenemos un gran rendimiento hace varias carreras, si bien no lo podemos plasmar en el resultado final, el auto tiene buenos resultados parciales, así que bueno, estamos segundos, va a ser difícil correrlo mañana al tala, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Algún cambio que quieras hacer en el auto pensando en las series de mañana? No, no, vamos a revisar todo y tratar de modificar algo en función del ritmo nada más, pero nada, no hay mucho por hacer. En lo personal, ¿con qué objetivo venís aquí a Buenos Aires? Venimos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, si se puede ganar, y si no, a tratar de hacer que Gonza, mi hermano, asume la mayor cantidad de puntos que está primero en el campeonato y vamos a trabajar en función de eso. Matías, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto de la temporada y el fin de semana aquí en Buenos Aires. Muchas gracias.